¿Qué tal amigos? Hay mucha gente que ha caído en el fracaso y nos preguntamos por qué. Quisiera te conocer tres comportamientos que tú no debes tener para no ser una persona fracasada. Primero, el mundo se nos ha llenado de gente conformista. No quiere dar más ni quiere aprender más. Se contenta con lo que tiene y con lo que puede hacer. En cambio, tú no. Tú tienes que salir adelante y esforzarte por ser mejor. Hay gente insegura. Hay padres que sobreprotegen a sus hijos. Y como resultado tenemos a jóvenes que son inseguros, no confían en sí mismos. Y tres, tú tienes que estudiar tu proyecto. Tienes que conocer tus aptitudes para ver qué es lo que puedes desempeñar y ser cada día mejor. Mil bendiciones para ti. Mil bendiciones para ti. Mil bendiciones para ti. Mil bendiciones para ti. Mil bendiciones para ti.